Diciembre de 1991. Cerca de Montreal, Quebec, la policía provincial investiga una serie de allanamientos extraños. Entraba en casas en las que no hubiera nadie. Buscaba ropa interior, la colocaba sobre la cama y luego la apuñalaba. Era como si estuviese practicando para lo que quería hacer luego con un cuerpo de carne y hueso. Pronto el ritual se vuelve de lo más siniestro. Deja de practicar con ropa y pasa a la acción con víctimas reales. Se trataba de un carnicero que en vez de hacer matanzas con animales, las hacía con mujeres. Cuando los asesinos en serie atacan, a menudo dejan tras ellos marcas únicas en el cuerpo de las víctimas que los identifican. Pero si esconden las pruebas y cambian la posición de los objetos, pueden pasar años antes de que se pueda conocer hasta dónde se extiende su historial criminal. En Quebec, un hombre conocido como el carnicero de humanos ocultó sus huellas y llevó a cabo sus fantasías sádicas antes de que una oleada final de asesinatos sanguinarios lo acabara delatando. Junto a Montreal, la segunda metrópolis de Canadá, se encuentra la pequeña ciudad francófona de Verdun. Verdun es una zona de clase trabajadora de Montreal. Está en la punta sudoeste de la isla. En 1989, uno de los habitantes de Verdun es Ana María Cordinaleva, de 30 años. Es madre soltera y trabaja en una planta de procesado de alimentos de Ercana. En esa época, acaba de empezar a salir con un compañero de trabajo, llamado Serge Archambault. Trabajaban juntos en una planta de procesado de alimentos al extremo este de Montreal. Entablaron una amistad a pesar de que él estaba casado con hijos y ella lo sabía. Al final tuvieron una aventura. Ana María está entusiasmada con su nuevo romance. Le confía la historia a su madre y le cuenta que Serge le ha prometido que dejará a su esposa y se casará con ella. 16 de junio de 1989. Una plácida noche de primavera. Es viernes y Ana María se viste y se arregla para salir con Serge. Antes de marcharse, deja a sus tres hijos pequeños a cargo de su hermano. Tal y como había planeado, se encuentra con Serge. Pero en un momento dado, la velada dará un trágico vuelco. 17 de junio. A la mañana siguiente, Ana María no va a recoger a sus hijos. No hay motivos para sospechar nada malo. Por lo que su hermano da por hecho que simplemente quiere pasar más tiempo con su nuevo novio. Pero a medida que pasan las horas, la preocupación va en aumento. Los padres de Ana María pronto descubren la ausencia de su hija. Finalmente llaman a la policía. Más de dos días después de que su familia la viera por última vez, Ana María Cordín Aleva pasa a formar parte de las listas de desaparecidos. Sus padres le explicaron a la policía que la noche de su desaparición les había dicho que tenía una cita con un compañero de trabajo, Serge Archambault. Eso era lo único que sabían. La policía se presenta en la planta de procesado de alimentos donde trabaja Ana María. Una de las primeras cosas que había que hacer era hablar con sus compañeros para preguntarles cuándo la habían visto por última vez y ese tipo de cosas. Pero no conseguimos ninguna respuesta, no supieron darnos más información. Cuando la policía habla directamente con Serge, este admite tener una relación con ella. Pero niega a estar al tanto de su desaparición. Le hicieron algunas preguntas y él respondió, nada más. Dijo que habían salido juntos, pero que cuando se despidió de ella estaba bien y que no sabía qué podía haberle pasado. Sus palabras convencieron a la policía de que cuando se separaron, ella aún estaba bien. Ana María Cordín Aleva, de 30 años, parece haberse desvanecido sin dejar rastro. Sus tres hijos pequeños quedan a cargo de su familia. Hicieron todo lo que pudieron en la investigación, pero no consiguieron encontrar absolutamente ninguna pista que les permitiera seguir adelante. No tenían ni idea de si había huido, si alguien la había secuestrado, y si habían marchado con ella o si la habían matado. En ese momento ni siquiera había abierto una investigación por asesinato, ya que no había ningún cadáver. Simplemente una persona había desaparecido sin dejar rastro, por lo que la investigación no iba a ningún lado. Las semanas se convierten en meses y la esperanza de encontrar a la desaparecida se desvanece. Si ha sido asesinada, la policía necesitará una nueva pista para resolver el caso. Dicha pista terminará por aparecer, pero antes de que eso ocurra, una serie de crímenes atroces asolará la provincia. Otoño de 1991. Han pasado más de dos años desde que Ana María fue vista por última vez. Una oleada de misteriosos allanamientos sacude a los habitantes de la zona de los Montes Laurentinos, cerca de la ciudad donde desapareció Ana María. Los propietarios de las viviendas regresan a sus hogares y encuentran el inquietante panorama. Un sospechoso ha saqueado sus dormitorios y ha dispuesto una serie de prendas de mujer creando la forma de un cuerpo humano. Son maniquíes rudimentarios que la allanadora ha apuñalado. Hubo por lo menos una docena de allanamientos en los que las mujeres, al volver a casa, se encontraron con que su ropa interior estaba encima de la cama y cortada en pedazos, muchas veces con el cuchillo todavía clavado. Parecía como si alguien estuviese practicando o preparándose para hacer lo mismo con un cuerpo de carne y hueso. Como si lo hubiese hecho para desahogarse de su necesidad de apuñalar a la mujer. La policía provincial investiga los allanamientos. En uno de los lugares, los agentes descubren un rastro de semen del intruso, lo cual refuerza las sospechas de que existe una motivación sádico-sexual. Aunque los medios no hacen demasiado hincapié en los sucesos, los rumores sobre los allanamientos están en boca de los habitantes de la zona de los Montes Laurentinos. Muchos propietarios instalan nuevas cerraduras en las puertas de sus casas, y el miedo empieza a aflorar, especialmente entre las mujeres que viven solas. Sus temores no tardan en materializarse, ya que pronto víctimas de carne y hueso ocuparán el lugar de los maniquís. En los montes Laurentinos, al noroeste de Montreal, un hombre ha allanado una serie de viviendas y ha apuñalado maniquís femeninos que él mismo ha hecho con lencería. En esa misma época, una mujer llamada Ana María Cordina Leva sigue desaparecida. Los casos terminarán conectándose, pero antes un sádico asesino sembrará el caos con una serie de crímenes a proces. Enero de 1992. Saint-Calix, Quebec. Es una localidad de 5.000 habitantes situada al pie de los Montes Laurentinos, muy lejos de la zona donde tuvieron lugar los allanamientos. Roland Asseline Bocache y su marido Richard son dos de los habitantes de Saint-Calix. Richard se marcha temprano para ir a trabajar. Hace poco que ha comprado un perro para su esposa, que a menudo se queda en casa sola mientras él trabaja en la ciudad cercana de Montreal. Esa misma mañana, Roland saca a pasear al perro y un coche desconocido se acerca a su domicilio. Roland Asseline estaba en el jardín de delante cuando el hombre apareció. Se acercó con su coche y se puso a hablar con ella. El hombre le dice a Roland que se ha perdido y le pide indicaciones. La llamó y le pidió un vaso de agua. Ella lo hizo pasar a su casa y una vez dentro, fue a llevarle el vaso de agua a la entrada. Fuera de la vista de los vecinos, el intruso se abre paso hacia el interior de la vivienda, empujando a Roland y tirándola al suelo. Cinco y media de la tarde. Richard, el marido de Roland, vuelve a casa al anochecer. Al acercarse se percata de que la casa está a oscuras, a excepción de la luz tenue y papadeante que emite el televisor. Siente que algo no va bien. Al entrar en casa, encuentra a su esposa Roland boca abajo sobre un charco de sangre. Está muerta. Richard se abalanza sobre el teléfono para pedir ayuda. La policía provincial no tarda en acudir al lugar de los hechos, seguida de los detectives de homicidios. El suceso también llega a oídos de la prensa de Montreal. En esa época, teníamos un departamento de asuntos policiales en el que siempre había alguien trabajando, las 24 horas del día. Desde la centralita se podían escuchar las frecuencias de la policía, de las ambulancias y de los bomberos, para buscar noticias que valiera la pena cubrir. Les decían, rápido, desplazaos a tal sitio, sucede tal cosa. Ir a la escena de un crimen puede ser un jaleo. La clave es ser el primero en llegar. Los periodistas van llegando, mientras los forenses fotografían la desoladora escena en el interior. Roland Asselin Bocash tiene las manos fuertemente atadas junto a la espalda y le han disparado desde cerca en la cabeza. En el depósito de cadáveres se descubren detalles más escabrosos. El cadáver de Roland ha sido mutilado en el área genital y en el pecho con un cuchillo, probablemente después de que le dispararan. Hayan trozos del seno de la víctima en el interior de su boca. La brutalidad del asesinato estremece incluso a los investigadores más veteranos. Al parecer la abrieron en un canal. No solo la habían apuñalado o acuchillado, le habían rajado el torso de arriba a abajo, después de dispararle. Era como la profanación de un cadáver. En la escena del crimen, los investigadores encuentran un casquillo del calibre 22 y una bala en el suelo. También encuentran el cuchillo empleado en la mutilación, que el asesino cogió de la cocina de la propia víctima. Pero los esfuerzos realizados para detectar huellas y rastros biológicos que puede haber dejado el asesino son en vano. Durante los días siguientes, la policía interroga a vecinos, amigos y habitantes del pueblo. Nadie recuerda haber visto nada sospechoso, ni haber oído ningún disparo. La policía se marcha sin ninguna pista. A priori no hay nada que relacione el asesinato de Roland a Selim Bocais con la serie de allanamientos cometidos en otras zonas de los montes laurentinos. Pero si se miran en perspectiva, ambos tienen el sello de una mente perversa. Se empieza a extender el temor a que un hombre despiadado pronto se cobre una nueva vida. Todos los temores se hacen realidad. En otoño de 1992, uno de los asesinos en serie más sanguinarios de la historia de Canadá está preparado para atacar de nuevo. Noviembre de 1992. La policía de Montreal tiene pendiente desde hace dos años el caso de la desaparición de Ana María Cordina Leva. Al mismo tiempo, la policía provincial no dispone de ninguna pista para investigar la mutilación y el asesinato de Roland a Selim Bocais. Un asesino sanguinario sigue en libertad. 25 de noviembre de 1996. De Montaigne, Quebec. Una pequeña ciudad de menos de 20.000 habitantes situada al oeste de Montreal. Se podría decir que De Montaigne es una localidad de clase media y es una zona residencial muy tranquila. No es el tipo de sitio en el que se podría esperar que ocurriera algo violento o macabro. Chantal Briere, de 24 años, es una de los habitantes de De Montaigne. Vive con su marido, Raymond Latour, y su hijo de seis años, Jonathan. Chantal era una persona muy alegre. Le encantaban los niños y siempre le gustaba estar rodeada de otras personas. Quería crear una familia. Era muy trabajadora, muy atenta con sus padres y a menudo llevaba a mi madre a comer al restaurante o a hacer gestiones al banco. Era una buena persona. En esa época, Chantal y Raymond quieren vender la casa. Muchos posibles compradores se acercan para examinar la vivienda. La querían vender sin contratar a un agente inmobiliario. Decidieron venderla ellos solos como particulares y hubo un hombre que llamó preguntando por la casa. Fue ella quien atendió la llamada porque su marido estaba trabajando en ese momento. El hombre que se interesó por ir a ver la casa le preguntó si podían quedar el jueves por la mañana. Jueves 26 de noviembre. Raymond se marcha a trabajar y Chantal se prepara para enseñarle la casa al desconocido. Esa mañana Chantal llevó a su hijo a casa de mi madre para que lo cuidara mientras estaba ocupada. No le dio ningún detalle. Solo le dijo que había quedado con alguien para enseñarle la casa. Luego Chantal volvió a casa para esperar al hombre. Cuando regresa encuentra al posible comprador esperando junto a la vivienda. Le dijo que era el hombre que estaba interesado en comprar la casa. Le comentó que no había ido en coche sino que había ido en tren desde Montreal porque su esposa trabajaba ahí y quería saber cuánto se tardaba en tren desde un sitio al otro. Pasó al recibidor eran las 11 en punto. Luego le dijo que quería ir a buscar su cámara Polaroid para sacar algunas fotos. El hombre volvió a entrar con la cámara sobre las 12 y cuarto. Estaban hablando sobre la casa cuando su marido llamó para ver si el posible comprador había aparecido. le dijo que sí que estaba allí mismo y que quería preguntarle algo. El hombre mantiene una breve conversación con Raymond sobre la casa y luego cuelga. Unos minutos más tarde llama la madre de Chantal. le dijo que en ese momento no podía hablar que estaba enseñándole la casa a un posible comprador y que la llamaría más tarde. Media hora más tarde su madre volvió a llamar pero nadie respondió y así varias veces. La madre de Chantal se preocupó porque su hija no estaba en casa o no contestaba. Cinco de la tarde la madre de Chantal contacta con su otra hija Francine para transmitirle su preocupación. Ambas deciden ir a ver qué ha pasado. Desde fuera vimos que las luces estaban apagadas. Lo único que estaba encendido era el televisor que se podía ver desde la calle. Cuando llegamos mi madre dijo que no se atrevía a entrar que presentía que había pasado algo malo y que aquello no era normal. La cogí de la mano se puso detrás de mí y al final nos decidimos a entrar. Llamé a Chantal pero no respondió. y fue entonces cuando la encontré tendida en el suelo. La encontraron tendida boca abajo y desnuda de cintura para abajo. Le grité a mi madre que no entrara que saliera de la casa. Ella se fue y yo me acerqué más al cuerpo de mi hermana. Cuando la toqué sentí que estaba fría. fue entonces cuando comprendí que estaba muerta. Me dirigí al teléfono y llamé a la policía. Informan a dos cuerpos de policía distintos sobre lo que al parecer ha sido otro despiadado homicidio. Llamaron a la policía local de Deux-Montagnes pero por el tipo de caso del que se trataba decidieron contactar con la Policía Nacional de Quebec por lo que enviamos a nuestra unida. Reporteros y fotógrafos de Montreal se congregan mientras la policía establece el perímetro en la escena del crimen. Cada escena es diferente. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. No se puede describir. La mejor foto es la que explica la historia por sí sola. Mientras los periodistas se encargan de captar el ambiente de fuera en el interior de la casa los forenses fotografían la escena de cerca. Como sucedió en el asesinato de Roland Aslimbocash Chantal tiene las muñecas atadas a la espalda. Tenía un cable enrollado en el cuello el cable de la lámpara que el asesino había usado para estrangularla. Tenía la garganta hinchada y otras partes del cuerpo mutiladas. Tenía un sujetador enrollado en el cuello a modo de mordaza para ahogarla. Cuando lo retiraron vieron que tenía un calcetín en la garganta. no se lo habían metido antes de estrangularla o mientras lo hacían sino que se lo habían insertado cuando ya estaba muerta. La policía pasó a contar con un patrón de comportamiento en el que las mujeres no solo eran asesinadas sino también mutiladas. había algo muy particular en la manera como dejaba los cadáveres y Chantal Briere también mostraba un poco de esa firma personal. Poco después informan de la tragedia al marido de Chantal Raymond. Lloró la muerte de su esposa junto a sus familiares que siguen conmocionados por la noticia. es difícil de explicar me puse muy triste mi madre no podía ni hablar en comisaría los detectives tienen la esperanza de que los más cercanos a la víctima puedan ayudarles en la investigación. Cuando llegamos nos pidieron que hiciéramos una declaración y explicáramos qué había ocurrido y qué había visto yo. Al principio esa misma noche sospecharon de Raymond el marido de Chantal. Lo consideraron sospechoso durante algunos momentos aunque yo estaba segura de que no había sido él. Era un hombre encantador ambos lo eran. Raymond la amaba y yo sabía que no podía haber sido él. Los investigadores pronto llegan a la misma conclusión. Raymond ha estado en el trabajo durante todo el tiempo por lo que su coartada es sólida. En su lugar deciden centrar sus sospechas en el misterioso desconocido que había visitado la casa ese mismo día. Hablamos con Raymond Latour principalmente para que nos proporcionara más información acerca de las idas y venidas de Chantal Briere y pronto nos habló sobre el hombre que estaba interesado en comprar la casa. Nos dijo que a las 12 y cuarto había llamado del trabajo para ver si había aparecido y que había hablado con él por teléfono. Pero Raymond no sabe gran cosa del hombre a quien la policía considera el principal sospechoso de al menos un asesinato pero posiblemente más. La noticia del crimen se propaga rápidamente y conmociona a la ciudad dormitorio a las afueras de Montreal. El miedo va en aumento ya que al parecer el crimen podría ser obra del mismo hombre que mató a Roland a Celine Bocaich ese mismo año así como de la serie de misteriosos allanamientos anteriores a los asesinatos. Mientras tanto en la escena del crimen los investigadores se vuelcan en una corazonada. Un detective cree que el asesino puede haber robado algunos objetos de la escena del crimen. Pronto corroboran esa teoría. Junto con otros objetos de la casa la tarjeta bancaria de Chantal ha desaparecido. Si lo que trata es de ocultar su rastro el asesino en serie está a punto de cometer un error fatal. 27 de noviembre de 1992 la policía de Quebec investiga el asesinato de Chantal Briere de 24 años. El crimen es similar a otro en el que asesinaron y mutilaron a Roland a Celine Bocaich de 47 años lo cual aviva la creencia de que un asesino en serie anda suelto. Los investigadores disponen de pocas pruebas aparte derecho de que al parecer el criminal se llevó la tarjeta bancaria de Chantal Briere. Siguiendo esta pista la policía contacta con el banco de Chantal para comprobar la actividad reciente de su cuenta descubren algo sorprendente. Alguien usó la tarjeta de Chantal el día anterior a las 12.58 poco después de que su muerte tuviese lugar. Usaron la tarjeta de Chantal Briere en una tienda que hace a esquina en Seneustache a unos 10 kilómetros del lugar del crimen. Sin el lugar de la transacción hay una cámara de seguridad la policía podrá verle la cara al asesino. Contacté de inmediato con la policía de Seneustache que está muy cerca de De Montagne les dije que fueran a la tienda y que se hicieran con todas las cintas de seguridad y que buscaran en las papeleras cualquier cosa que pudiese sernos útil en la investigación. la policía llegó justo a tiempo. La joven que estaba trabajando ese día 27 era la misma dependienta de la noche anterior. Como no creía que en la cinta de seguridad hubiese nada especial por la mañana había puesto la misma cinta en la cámara para grabar encima de ella por lo que si hubiésemos llegado a la tienda una hora y 20 minutos más tarde habríamos perdido todas las imágenes del día anterior. Mientras algunos investigadores buscan huellas en el cajero automático otros empiezan a repasar la cinta en comisaría pronto tienen que hacer frente a un obstáculo según el banco alguien usó la tarjeta de Chantal exactamente a las 12.58 del mediodía pero la cinta de seguridad no muestra ninguna referencia temporal lo cual dificulta la tarea de la policía que no sabe en qué cliente centrarse. En la tienda había mucho ajetreo y muchas personas usaban el cajero para sacar dinero. En busca de un modo para limitar la búsqueda la policía prueba escuchando el sonido de la cinta que los técnicos pueden recuperar. Se percarán de que la radio de la tienda tiene sintonizado un canal de música local. La policía contacta con la emisora y obtiene una lista de las canciones que sonaron el día anterior y la hora a la que sonó cada una. A las 12.58 del mediodía cuando la tarjeta de Chantal registró una operación sonaba una canción de un conocido músico francés. La policía vuelve a poner la cinta y estudia detenidamente la parte en que suena dicha canción. Por fin aprecian una parte concreta del vídeo en la que se ve a un hombre de pelo raro comportándose de manera extraña junto al cajero. Vimos que alguien entraba, se dirigía al cajero automático y luego se ponía a hablar con una mujer. En ese momento empezó a fijar su atención en ella, lo cual era un poco sospechoso porque primero había ido hacia la máquina y luego se había apartado para ponerse a hablar con la mujer y más tarde ella fue para el cajero. Acto seguido, el hombre se dirigió a la dependienta para pagar algo y luego se marchó junto a la mujer. Finalmente, unos minutos más tarde, el sospechoso regresó a la tienda para utilizar el cajero. La segunda visita del hombre a la tienda corresponde exactamente con la hora en que la tarjeta de la víctima registró una operación. Pudimos reconocerle porque lo habíamos visto antes en la caja apagando. Por eso pensamos que él era nuestro hombre. Gracias al banco, la policía consigue una lista con los nombres de las personas que usaron el cajero automático ese día, incluida la mujer que al parecer se fue de la tienda con el hombre de pelo raro al que consideran el principal sospechoso. Unas horas más tarde se presentan en casa de la mujer para hablar con ella. Durante el interrogatorio, el equipo de vigilancia que había fuera de la casa se da cuenta de algo desconcertante. Estábamos interrogando a la mujer porque había usado una tarjeta en el cajero cuando, de pronto, el equipo de vigilancia vio al hombre del vídeo en la casa. Se trata de su marido, Serge Arsambol, de 36 años. El mismo Serge Arsambol que tuvo una aventura con Ana María Cordina Leva que todavía consta como desaparecida en los registros de la policía de Montreal. Serge fue carnicero de oficio, luego director de la planta de productos alimentarios en la que trabajaba Ana María y en estos momentos trabaja como comercial. Todo parece indicar que fue él quien usó la tarjeta de la mujer asesinada momentos después de su muerte. Esa noche la policía está convencida de haber dado con el autor del crimen y detiene a Serge Arsambol en su casa de la localidad de Seneustache. La noticia causa estupefacción entre vecinos y amigos cuya imagen de Serge es la de un buen padre de familia. Serge parecía un marido o un hermano que cualquiera pudiera tener. Cuando te dicen que han acusado a alguien de unos crímenes tan horribles no piensas que se pueda tratar de una persona como la que vive en el piso de al lado. La búsqueda que efectúan en su casa demuestra lo contrario y relaciona a Serge con dos crímenes brutales. Encontramos los objetos que faltaban en la casa de Chantal Briere. También encontramos casquillos del calibre 22 escondidos en el techo del dormitorio de uno de los niños y más tarde comprobaron que se trataba del mismo tipo de bala utilizado en el asesinato de Roland Asselin en enero. En comisaría Serge Arjambor rechaza los servicios de una boga y sorprende a los investigadores confesando la autoría de ambos asesinatos. también les habla de otro crimen que cometió antes que estos. En ese momento el señor Arjambor admitió haber matado a otra persona dos años antes y haberla enterrado en varios lugares a lo largo del río Saint-Lorraine. Se trata de la desaparecida Ana María Cordina Leva. Era una compañera de trabajo con la que mantenía una relación íntima. Él no quería continuar con aquello pero ella insistía. El señor Arjambor estaba casado y tenía que deshacerse del problema de algún modo por lo que decidió matar a Ana María. La asesinó la decapitó cortó el cadáver en pedazos y lo enterró bien lejos. Serge acompaña a la policía a la zona boscosa donde enterró los restos del cadáver descuartizado de Ana María. Recogen minuciosamente los huesos uno a uno para que después la antropóloga forense Kathy Reichs pueda examinarlos. Al parecer Serge Arjambor se valió de su experiencia como carnicero para perpetrar el crimen. Me di cuenta de que quienquiera que hubiese desmembrado el cadáver sabía de anatomía. Sabía lo que estaba haciendo. Por lo que le dije a la policía que tenía que ser alguien que entendiera de anatomía. Tanto podía ser un médico como un carnicero. Y resultó que el sospechoso efectivamente había sido carnicero en algún momento de su vida. Estábamos ante un carnicero que en vez de hacer matanzas de animales las hacía con personas. Descuartizaba a las mujeres con las mismas técnicas que emplearía con una pieza de vacuno. Después de matar a Ana María al parecer ya no se pudo controlar. En el caso de Roland a Ana Selim Bocash Serger Chambot le dice a la policía que iba en coche por el norte de Montreal cuando simplemente decidió escoger a su segunda víctima al azar. En esa época trabajaba de comercial. Tenía un horario muy flexible. Podía hacer lo que quisiera y al ritmo que quisiera. Y estaba acostumbrado a viajar por la zona. Creo que le apetecía a matar aquel día. Y cuando llegó al lugar donde cometió el asesinato debió de ver a la mujer que se disponía a sacar el perro a pasear. Serge tampoco conocía a Chantal Breer su víctima final. Pero al contrario que en sus ataques anteriores Serger Chambot decidió aprovechar para robar y le pidió a Chantal la contraseña de la tarjeta antes de estrangularla e inmutilarla. Menos de media hora después de cometer el asesinato Serge encontró a su esposa por pura casualidad en la tienda de la esquina donde usó la tarjeta de Chantal. La policía consiguió dar con él gracias a haber identificado antes a su esposa. Obviamente fue un grandísimo error por su parte robarle la tarjeta. Era posible que su intención fuese seguir usándola. Serge también confiesa haber estado buscando nuevas víctimas entre las prostitutas del área de Montreal durante los meses transcurridos entre cada uno de los crímenes. Empezó a recoger prostitutas con la intención de matarlas y mutilarlas. Siempre tenía a mano una maleta que había preparado con lo necesario para matar. Llevaba siempre en el coche un kit con una cuerda, un cuchillo y un arma. Sin embargo, a menudo les perdaba la vida y las dejaba bajar del coche poco después de recogerlas. Las echaba del coche cuando sentía el impulso de matarlas o si ya estaban en el motel. A veces se marchaba justo antes de que empezaran a tener sexo o simplemente les decía que se fueran. Pero a pesar de sus numerosas confesiones, Serge nunca admite ser el responsable de los allanamientos en los que se encontraron prendas de ropa hechas drizas sobre las camas de los propietarios, maniquís mutilados de manera parecida a las víctimas de carne y hueso. Sin embargo, la policía se vale de una muestra de semen que recogió en una de las casas para relacionarlo con los extravagantes casos. Después de arrestarle, comenzamos a buscar entre los archivos de la policía de Montreal y la Policía Nacional de Quebec para ver si había pendiente algún caso similar. Él solo admitía haber cometido tres asesinatos, pero podían haber sido más. Mientras tanto, la noticia de que un asesino en serie se encuentra en prisión preventiva tranquiliza y consuela a los familiares de las víctimas. Fue un gran alivio para nosotros porque ya no teníamos que hacernos preguntas como ¿Quién lo hizo? O ¿Por qué lo hizo? Y también fue un respiro para mí porque vivía sola. Recién apodado el carnicero de humanos, Serge Archambault se somete a una evaluación psiquiátrica. Había que determinar si Serge estaba en su sano juicio y si podíamos poner una fecha para que compareciera ante un tribunal. Serge se enfrentará a un juez y a un jurado por tres cargos de asesinato en primer grado. Pero sus problemas mentales harán que su abogado defensor presione para intentar conseguir una pena mucho más reducida. Si prospera, podrán imponerle una condena relativamente menor a pesar de ser el responsable de algunos de los crímenes más espeluznantes de todo Canadá. Diciembre de 1992. Serge Archambault de 36 años está acusado de tres asesinatos en primer grado. Una brutal matanza que ha conmovido a los habitantes de todo Quebec. Creo que le odiaba. Quería que pagara por lo que le había hecho a Chantal. Y no solo a Chantal, sino también a las otras dos víctimas. los psiquiatras consideran que el hombre a quien llaman el carnicero de humanos está cuerdo y puede comparecer ante el tribunal. Sin embargo, diagnostican que se trata de un depravado sexual que empezó a fantasear con la idea de ir a mujeres desde que era niño. Lo embargaban impulsos de matar y mutilar a personas, impulsos que con el paso de los años fueron a más. Una vez incluso les escribió a su madre, a su hermana y a sus primas y otras mujeres de su familia para advertirles de que en cualquier momento podría hacer alguna locura y que no estaban seguras a su alrededor. Estaba obsesionado. Sus impulsos fueron creciendo poco a poco hasta que finalmente Serge estalló en una oleada de brutales asesinatos que se cobraron la vida de Ana María Cordina Leva, Roland Asseline Bocache y Chantal Briere. En noviembre de 1993 uno de los asesinos en serie más peligrosos de Canadá comparece al fin ante la justicia. Aunque ha confesado haber cometido los crímenes, el tribunal será quien decidirá si lo condenan por asesinato en primer grado o por un cargo menor. Tanto los medios de habla inglesa como los francófonos seguían el caso de cerca ya fuera por televisión, por radio o en los periódicos porque algo tan macabro no ocurre todos los días. Tenía todos los elementos, parecía más una historia de ficción que de la vida real. La acusación presentó a una serie de testigos entre los que había psiquiatras, agentes de policía y familiares que explicaron con detalles sus horribles descubrimientos. Hubo más de 50 testigos. Oír todo lo que les había hecho a esas mujeres a las que habían mutilado sin ninguna compasión, la verdad es que ponía la piel de gallina. Incluso el juez mostraba repulsión ante semejantes atrocidades y se esdrevecía con las palabras de algunos de los testimonios. Y eso que normalmente los jueces intentan mostrarse objetivos. Para los familiares, se trata de la primera vez que se encuentran cara a cara con el hombre que les quitó la vida a sus seres queridos. Se podía sentir la tristeza, la cólera y el vacío que sentían en su interior. ¿Cómo podía ese tipo haber hecho algo así y estar tan tranquilo allí sentado? Lo peor que le podía pasar era que lo condenaran a pasar el resto de sus días entre rejas. No existen palabras que puedan describir con precisión lo que era este individuo y la gravedad de lo que había hecho. Está claro que era un sádico. Estuve allí todo el rato, todos los días. Y la verdad es que no puedo describirlo con palabras. Fue muy intenso. No deseaba la muerte de aquel tipo, pero quería que lo metieran en la cárcel. En su defensa, el abogado de Serge Arsambault alega que su cliente no es culpable de asesinato en primer grado con premeditación. Y afirma que Serge es víctima de impulsos violentos que no puede controlar. Sin embargo, la acusación señala que Serge Arsambault ha admitido viajar siempre con una maleta llena de herramientas para matar. Lo cual, a su parecer, indica su clara predisposición para hacer daño. El 19 de noviembre de 1993, el juicio llega a su fin. Tras una corta deliberación, los miembros del jurado vuelven a la sala acogidos de la mano y conteniendo las lágrimas. Declaran a Serge Arsambault culpable por asesinato en primer grado de los tres cargos. La sentencia alegró a todo el mundo. Habíamos pasado mucho miedo, pero ya no le volveremos a ver nunca más y pasará en prisión el resto de sus días. Fueron tres asesinatos brutales y el hecho de que seguía acosando a otras mujeres sugería que podría haber cometido otros crímenes en el futuro, por lo que me siento mucho más tranquila sabiendo que ya no están las calles. Fue uno de los casos más gratificantes a los que me he tenido que enfrentar porque lo resolvimos. El juez condena a Serge Arsambault a cadena perpetua. Pero para las familias de las víctimas, la condena no les permitirá recuperar a sus seres queridos. Tendremos que lidiar con ello toda la vida. Echamos mucho de menos a Chantal. Ella sabía cómo ser feliz. Le encantaba estar acompañada. Y cuando pienso en ella, me doy cuenta de todo lo que se está perdiendo. Había tantas cosas que le faltaban por ver y que nunca podrá ver. Es difícil aceptar que se ha ido para siempre. A día de hoy, el carnicero de humanos sigue encerrado en una prisión federal. Aunque podrá optar a la libertad condicional dentro de 25 años, sus crímenes fueron tan atroces que parece poco probable que vuelva a ocupar un lugar entre la población. Serge era un verdadero peligro para la sociedad. en todos los ámbitos. Tras haber trabajado en un caso como este día y noche, puedo decir que si las familias y la fiscalía lo piden, podrán mantenerlo encerrado hasta el fin de sus días. Si hay algún caso en el que tenga que ser así, sin duda es este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!